y buenos días bienvenidos a otro vídeo no les he grabado mucho esta semana es una semana corta pero miren ahí está el camión estamos aquí en un petro en ohio les voy a decir un poquito de lo que me pasó en estos dos días por si a alguien le pasa esto este ya saben qué hacer ahorita más bien voy a hacerle el pre-trip al camión voy a checarle todos los líquidos y ver cómo cómo está todo pues bueno ahorita que se esté está se está calentando el camión dejen les digo de lo que estoy haciendo esta semana o estuve haciendo te cogí una carga bridge view el precio y me la traje para para ohio ayer me la traje tempranito hicimos el entrego a las 9 de la mañana estamos acá como por por finley ohio como a una hora aproximadamente estábamos a una de del finley ohio nos va a hacer el entrego bueno pues el el despachador me agarró una carga que estaba buenísima era de de aquí mismo de era de freeman más genera de freeman y vamos a ir para para champaign illinois no estaba mal la cara estaba buenísima pero cuando llegue este este cheque con el número del pick up y todo y por resulta que me dijeron que estaba cancelada me enseñaron la línea o el papel donde ellos tenían las cargas cancelar serán como unas 20 que estaban canceladas por ese día pues ya ni modo ya no puede hacer nada ya le dije el despachador por el pateador este esto comunicándose con el broker y pues ya lo último me dieron que le llaman el tono que según truck order not used y eso les pagan dependiendo del broker de pagan de unos 125 a 200 dólares por la orden por no usar el camión por ir a chequear y todo y nada por estar cancelada la carga o cualquier cosa eso ya no es culpa de nosotros es culpa del del customers o el broker tiene que pagar y pues me imagino que el customer tiene que pagar al al broker por eso también pero ya de ahí estuve esperando por otra carga y el despachador me agarró una carga esa carga se iba a recoger otra vez en finley ohio so después de manejar una hora para arriba para freeman para recoger esa carga y no estaba hecha ahora tengo que manejar otra hora para el sur para recoger esta en finley ohio pues esta vez no me dio los datos no me dijo que vas a ir aquí y acá pues no me dijo que iba a ir para quien está aquí para la entrada de quien está aquí y dije ok está bien pero ya el último me me mandó la confirmación y la carga estaba muy mal pagada según a sus ojos a él dijo que estaba bien pagada que todavía era como de 3 dólares 3 dólares 15 en la milla y eso no es bueno para mí yo le he dicho que eso no es bueno para mí pero él dijo que era todo lo que podía encontrar y que tal cosa y pues bueno le dije ok pues voy a hacer esta carga nomás porque porque ya la agarraste así ya pero le dije nunca vaya a hacer eso otra vez me llamas a mí me mando un ventaja a mí si yo quiero la carga porque yo soy el dueño del camión no tú esta carga está muy pesada el跨a de agua y para quien está aquí 40 mil libras dijeron eso ya después los 40 mil 40 mil libras te voy a ir hasta Kentucky y voy a manejar una hora sin carga hasta Finlay dije no te estás poniendo las pilas y no estás poniendo las millas de Deadhead Aquí las deadhead miles es las millas que corre uno vacío para una carga u otra y muchas de las veces eso no se fijan ellos, ellos se fijan nomás en las millas que va a correr uno de ciudad a ciudad pero también eso es lo importante que no miran las millas exactamente que va a correr uno, esas millas son según como le llaman air miles, es como si agarras un avión y de la ciudad a ciudad volaras así, derechamente, así agarran ellos las millas y ya al último cuando ellos mandan la carga dicen no nomás van a hacer 200 millas y ya el último vienen siendo 275 porque por las carreteras que vas a agarrar y todo, pues ya se acumulan y pues bueno como decía, pues ya no me gustaba la carga pero le iba a hacer la carga en todos modos y cuando estaba llegando al lugar me fijé y era un lugar donde ya había ido yo, ahí me habían rechazado una vez con la compañía que estaba antes pero me habían rechazado por el trailer que estaba viejo y tenía hoyos, esa es una bodega de Campbell Soup y yo sabía que iba a tener problemas, pues bueno llegué ahí, chequeé y no tenían puertas, yo llegué una hora antes de mi pickup y no tenían puertas, me mandaron a un parqueadero estaba un parqueadero para que me quede ahí, me preguntaron por mi número de teléfono para que me llamaran cuando te vayan a ver tu puerta, pues bueno cuando estaba ahí duré tres horas, tres horas esperando, ya me estabas esperando, iba a ir para adentro y un chofer me preguntó, hey te estás esperando, vas a ir para adentro a preguntarle y dije, pues sí, no voy a estar esperando todo el día tampoco y luego mucho menos para una carga que no esté pagando muy bien y el chofer mismo me dijo, dijo, pues si tienes la chance de irte a irte, vete porque yo he estado aquí desde las 10 de la mañana, ya tengo como 8 horas y no me han llamado y luego estaba otro chofer y dijo que a él si le llamaron, le dieron puertas de volada cuando llegó, pero el trailer ha estado ahí en el DAC, en la puerta desde la hora que llegó él y no había movimiento ni nada, él estaba ahí como por 6 horas, el otro por 8 y pues sí, entré y el chipper me dijo que no, que ellos no tenían tiempo, de que ellos me iban a llamar cuando tenían puertas o que yo me fuera a esperar afuera, pues yo no tenía yo no tenía paciencia a ese momento ya le llamé yo mismo al broker porque yo sabía que llamándole al despachador, el despachador no va a hacer nada, nomás va a leer los mensajes y va a dejar que el tiempo pase para que yo me espere ahí y haga la carga, pero pues como les digo yo les llamé mejor al, le mandé mensaje o más bien le llamé al broker y le dije de la situación, le dije hey esto se está esperando ya como 8 horas, 7 horas, yo ya estaba aquí 3 horas y media, le dije yo no voy a estar esperando más de 5 o 6 horas para que me den puertas y otras 8 horas para que me carguen, pues bueno él dijo que les iba a llamar y a ver que iba a pasar, yo se va a sabía que no iba a pasar nada porque así siempre son las cosas este pues si ya le di media hora, le llamé otra vez, ya eran 4 horas que estaba ahí yo y le dije, le dije sabes que, este no me han llamado, no me han dicho nada y yo me voy a ir y el mismo me dijo, oh este si me mandaron un mensaje y me dije aunque no, no van a ser 8 horas pero que siento como se van a tardar como otras 4 horas ahorita que te den puertas y le dije no, le dije yo no voy a estar esperando tanto tiempo mañana el delivery es muy temprano, no voy a llegar a tiempo y este y son como 5 horas de retirado le dije no, no me voy a ir y el médico si es, si es el tiempo del delivery nosotros lo podemos cambiar le dije, yo fui a Ernesto con él, le dije sabes que con esta carga está bien mal pagada está lejos y estoy perdiendo todo mi tiempo aquí, yo hubiera agarrado mejor otra carga y hubiera estado haciendo más dinero le dije, le dije perdón por, porque mi despacheador agarró esta carga pero quítame de esta por favor yo me voy a ir, muchas gracias por la oportunidad y pues el muchacho no dijo nada, no nos ofendió en nada, dijo que no está bien, yo soy, este yo sé que si se están partadas nomás, ya has estado ahí como por 3 horas y media y pues no, no te voy a forzar a que quedes ahí no van a quedar mal tu compañía, muchas gracias por llamarme y ya, me quito de la carga él también me va a pagar otro que le hice en el tono, Truck Ordering News y pues ahorita ya es jueves, es el siguiente día, ya me agarraron carga, ahora si ya voy a agarrar una carga de aquí pues una hora al este, al este, al east y voy a llevarla para Oswego, Illinois para mañana vamos a seguirle ahora y pues bueno, ya hicimos el pick up voy a enseñar lo que me pusieron Goldfish me dio unos paquetitos de cookies también adentro más que fui para adentro para agarrar unas straps y este, asegurar la carga voy a poner una ahí arriba y otra atravesada aquí abajo para allá ok, ya se quedó una arriba y una aquí abajo no es para asegurarlas pues bueno, ya acabamos este la carga aquí en Sam's Club en Oswego vamos a ir a recoger una en Desplanes, va a ser la misma que hice hace dos semanas o la semana pasada, más bien el lunes la recogí en un viernes y la fui a dejar el lunes allá en Evansville, Indiana Evansville, Indiana está como unas 5 horas de retirado de aquí de Chicago me parece que la pueden venir a las 9 de la mañana me voy a tener que ir como a las 2 yo creo, a las 2 o 3 de la mañana para llegar ahí a tiempo y este, dejar la carga con tiempo es que parece que aquí en Desplanes voy a llegarle a la mera hora de lunch voy a ver a ver si puedo encontrar una Chuckstab para echarle un poquito de diésel ahorita tengo un cuarto pero no sé, no me gusta dejarlo así en un cuarto me gusta tenerlo mejor a la mitad así para que estoy yo seguro que voy a llegar a donde tenga que llegar obviamente eso no me va a llegar hasta Evansville pero eso no va a estar seguro aquí en la ciudad y para llegar a la yarda está bien y el lunes pues le he hecho otra vez en la mañana algo que no podemos tener en esta industria es de que todos los choferes puercos que dejan en toda su bendiga basura que les cuesta levantarse aquí a la vuelta ahí como donde están los 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 amarillos este ya para la derecha hay unos tambos de basura pero que hacen tiran todos sus mugres ahí y en los Chuckstab están igual están hasta peor todavía porque tiran su basura ahí al lado de su camión y la basura está como atrás de su trailer y y y y y y y